Este tribunal dispone primero respecto a estas tres disposiciones de la parte resolutiva que no se puede delegar a los funcionarios subalternos la transición a partir del 2 de enero de estas instancias máximas de administración de justicia. Es decir, los funcionarios subalternos no tienen atribución. Quienes están revestidos de las atribuciones y prerrogativas para desarrollar estas funciones son las actuales autoridades tanto del órgano judicial como del Tribunal Constitucional Provincial Nacional. Por otra parte, también este tribunal dispone que a partir del 2 de enero no se pueden suspender los plazos procesales de todos los expedientes que están en trámite en estos máximos tribunales de justicia. No se puede suspender el servicio de justicia, no se puede suspender el ejercicio de los derechos del pueblo boliviano, entre otros como el derecho a acceso a la justicia, el derecho al debido proceso. Ante esta situación que la Sala Plena considera de excepcionalidad, el Tribunal en el punto 4 en la disposición cuarta de esta parte resolutiva de la declaración constitucional que les he mencionado dispone la continuidad o prórroga de mandato de las actuales autoridades tanto del órgano judicial como del Tribunal Constitucional Plurinacional, entre tanto no sean elegidas y posesionadas las nuevas autoridades judiciales producto de la preselección que es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional Plurinacional y producto de la elección que tiene que organizar y ejecutar el órgano electoral plurinacional. Además, esta Sala Plena exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional a que en el marco de sus atribuciones convoque de manera inmediata a la preselección de candidatos y candidatas para el órgano judicial y para el Tribunal Constitucional Plurinacional. Este Tribunal tiene la predisposición en el marco de los principios de coordinación y de colaboración entre órganos, tiene la predisposición de asistir además en el marco de sus atribuciones a cualquier instancia que se genere para materializar la elección de autoridades judiciales. Eso queríamos informarle al pueblo boliviano. Muchas gracias.